Música Cultura Norte, un espacio televisivo dedicado a la riqueza cultural, el arte y mucho más, no solo de Yarumal, sino también del norte de Antioquia. Música Alianza Norte, gestión y desarrollo territorial. Blu TV, Canal 8. Música La cultura es de todos, Ministerio de Cultura. Bienvenidos a un capítulo más de Cultura Norte, mi nombre es Luisa Pemberti y hoy estoy acompañada de una persona que ustedes yo creo que ya vieron por acá en uno de nuestros capítulos y hoy nos va a contar algo súper chévere que se está realizando. Ya lleva varios años en Yarumal, pero ya hoy nos va a explicar muchas dudas de este lugar tan especial que estamos acá. Joana, bienvenida otra vez a Blu TV y a este programa Cultura Norte. Hola Luisa, ¿cómo estás? Qué rico volverlos a acompañar en este espacio nuevamente para que sigamos hablando un poquito de cultura y de las gestiones adelantadas desde los temas de patrimonio en la Casa de la Cultura de Yarumal. Bueno, en estos momentos nos encontramos en la Casa de la Cultura exactamente en el Museo Los Yarumos y Joana es la persona encargada de gestión patrimonial de acá del museo y yo tengo muchas dudas la verdad. Entonces Joana, coméntanos en estos momentos qué contiene el museo, por qué el museo es tan importante aquí en Yarumal. Bueno, primero pues con lo que tú dices de por qué el museo es tan importante, yo creo que es porque es el espacio donde se conectan como todas nuestras identidades, digamos los legados de nuestros antepasados y cómo los tenemos ya como parte de nuestra identidad. En ese sentido el Museo Los Yarumos es muy importante porque nosotros en estos momentos tenemos cuatro colecciones, una colección de ciencias naturales, una colección de historia, una colección de artes y una colección de arqueología. Entonces es muy importante porque mira que acá hay un cúmulo de saberes que podemos fácilmente llevárselo a los jóvenes, digamos a los colegios y transportarlos al Yarumal de hace tiempo. Entonces en ese sentido es muy importante el museo. Joana, ya que nos estabas comentando pues como las colecciones que en estos momentos hay acá, ¿quién se encarga por ejemplo decir en esta ocasión va a estar esta colección y cómo hacen para atraer las cosas, de dónde las sacan? Bueno, en estos momentos digamos el equipo del museo, si bien yo soy la encargada de gestión de patrimonio, también está Maritza que ella es una bióloga, ella es conservadora de la colección de ciencias naturales. Entonces entre las dos nos hemos estado como ideando las políticas del museo, eso es precisamente lo que tú me estás preguntando, porque en estos momentos como tú lo ves el museo ha estado muy quieto, pero es por eso, porque como no existían las políticas, entonces nosotros tenemos que dejar unas políticas bien estructuradas para poder, digamos, ir dinamizando las exposiciones, para llevarle pues más contenido a las personas desde lo cultural. Y bueno, y hemos adelantado otras acciones, digamos, en compañía de Mariana Villegas, que es la gestora cultural del municipio, este año nos presentamos a una convocatoria del ITPA para hacer otra sala de este museo. Entonces, esa sala va a tener una parte más histórica. Bueno, y por otro lado, digamos que nosotros no nos cerramos a las posibilidades de que si bien en estos momentos estamos en la estructuración de las políticas, es muy importante tener en cuenta las colecciones o las piezas que pueden entrar. En estos momentos, por ejemplo, tenemos algo muy importante y es que la semana pasada nos llegó una pieza original de Francisco Antonio Cano, la trajo el alcalde, entonces, obviamente el museo tiene que abrirle las puertas y le abrimos un espacio. La obra de la que estoy hablando es la que está ahí detrás de ti, es el medallón del minero y, bueno, se dice pues que fue tallada por Francisco Antonio Cano entre 1913 y 1914 y es como el boceto principal de una moneda de dos pesos, una moneda de oro, que era pues como relacionada con la libra esterlina. Entonces, bueno, detrás de esta medallón hay una historia muy bella, una historia de identidad, digamos, yarumaleña también, porque es el legado de un artista muy reconocido a nivel nacional que tenemos hoy en día acá. Entonces, pues tampoco nos podemos cerrar, sino que nosotras, digamos, lo que hacemos es estar buscándole como un espacio y dándole la importancia, resaltando lo que nos traen, pero también, digamos, conservando la información, que es muy importante, digamos, que las piezas tengan su ficha técnica. Por ejemplo, llegó la del minero, entonces nosotros le pusimos la ficha técnica, el año, quién lo realizó, para que las personas cuando lleguen puedan identificar qué hay dentro del museo. Eso es como una de las gestiones que estamos haciendo nosotros en estos momentos. Por ejemplo, Maritza, desde la colección de ciencias naturales, está haciendo como algo de clasificación, porque tenemos un acervo natural grandísimo en la ciudadela. Este acervo es de animales, producto de las expediciones que realizaron los hermanos misioneros en todo el mundo y entonces tenemos, imagínate, especies de todas partes del mundo acá. Increíble. Sí, entonces ya, y bueno, y no solo tenemos animales, también hay cuarsos, por ejemplo, hay un herbario de estos, de las plantas, o sea, son expediciones botánicas que tenemos nosotros y no solo de Yarumal, sino de todas partes del mundo. Y lo bello de ahí es que, digamos, de este herbario, en estos días hablábamos Maritza y yo y nos dábamos cuenta que, digamos, si uno les lleva el debido proceso al herbario, se pueden extraer semillas y cultivar acá. Entonces, es una riqueza grandísima la que tenemos nosotros en estos momentos, pero también es un trabajo muy arduo. Claro. Digamos que, pues, por ejemplo, yo acá apenas empecé en febrero de este año y, bueno, hemos adelantado ciertas acciones, pero también hay otras acciones que tienen como su tiempo. Por ejemplo, las políticas del museo es un ejemplo de ello, pues que es algo que hemos estado haciendo como despacio con el fin de que salga bien. Así es. Y, pues, que no nos salga como a las carreras y que quede unas políticas muy bien estructuradas del Museo de los Yarumos. Bueno, Joana, me causa mucha curiosidad, por ejemplo, cuánto tiempo está una colección vigente. Y, por ejemplo, en el tema del caso de los animales que tenemos acá, ¿cuánto tiempo van a estar? ¿A qué tiempo se cambia? Bueno, normalmente un museo debería de cambiar sus colecciones cada tres meses. Esto con el fin de irlo dinamizando, que es lo que hemos estado hablando. Sin embargo, el Museo de los Yarumos, la colección que nosotros tenemos, no se ha renovado. De hecho, esta semana fue como el primer acercamiento que tuvimos como a renovar la sala de exposición porque, digamos, habían unas vitrinas que estaban en el medio y lo que hicimos fue como ampliar para sacar ciertos elementos que, digamos, no estaban generando un diálogo porque es muy importante esto en los museos, que todos los elementos que tengamos cuenten un diálogo. O sea, es como una conversacióncita que hay entre todos. Entonces, lo que estamos haciendo en estos momentos nosotras es sacando y estudiando porque hay algo que hay que tener en cuenta y es que los museos tienen guión museológico y museográfico. El guión museológico es principalmente como las investigaciones que se hacen de todos los objetos que tenemos. Y el guión museográfico es como situamos todos estos elementos, productos de esta investigación, en el espacio. Ahí estoy viendo que todo está numerado. Bueno, exacto, porque nosotras lo que estamos haciendo en estos momentos es como algo de clasificación. Digamos que si bien nosotras no realizamos los guiones museológicos actuales, es de entenderlos. Entonces, lleva como su debido tiempo para poder nosotras identificar cuál número corresponde al guión museográfico porque en el guión museográfico hay algo que se llama corpus de obra. El corpus de obra es todos los elementos que hicieron producto de esta investigación, o sea, los objetos que vamos a exponer en el museo. Entonces, digamos que acá se han llegado algunos objetos que no hacen parte del guión museográfico. Entonces, lo que estamos haciendo con estos números es identificar cuáles hacen parte del guión museográfico y cuáles no, o sea, cuáles se han incorporado para ponerlos en el guión museográfico y que nos pueda dar como una imagen de cómo situarlos en el espacio. Entonces, mira, lo que hicimos, digamos, la semana pasada fue como poner a un lado ciencias naturales y poner a otro lado historia. Ah, ok. Para que la gente cuando entre pueda entender, digamos, hay dos, ah, bueno, los niños se pueden ir y mirar los animales porque a los niños les atrae demasiado los animales, o los cráneos, o antes teníamos serpientes y ellos se sentían muy emocionados. Entonces, lo ideal es eso, que podamos tener colecciones cada tres meses, pero antes de eso, nosotras tenemos que identificar este guión museográfico que tenemos para poderlo renovar. Entonces, toma un poquito de tiempo, por eso hemos estado como enumerando todo juiciosamente. Además, pues que si bien acá tenemos unas piezas, Marixa tiene otras en la Ciudadela, la biblioteca tiene otras, entonces es como estudiar para actualizarlo y para también encontrar un lugar, porque si bien el museo necesita una bodega, nosotras en estos momentos no tenemos bodega, entonces lo que hemos estado haciendo es más que todo clasificación para poder dar como el paso a renovar exposiciones. Excelente. Joana, yo no sé a nivel del norte de Antioquia con cuántos museos contamos, no sé si tú tienes el dato. Bueno, la verdad, los museos en el norte de Antioquia son un poquito más reducidos. En estos momentos, desde la gobernación de Antioquia, se ha venido trabajando en la red departamental de museos. Ahí está el Museo de los Yarumos, aparece en la red departamental de museos y pues ahí hemos hecho como algunos amiguitos, digamos, con el museo, con la Casa Museo Porfirio Barbajaco en Angostura, en Santa Rosa de Osos también hay otro museo, en Don Matías también como hay otras salas de exposición, entonces hemos estado como mirando alianzas. Pero lo interesante es que, digamos, poder aparecer el Museo de los Yarumos en la red departamental de museos. Eso es lo importante. Sí, ya nos pone a nosotros en el mapa de los museos en Antioquia. Y aparte, el Museo de los Yarumos también cuenta con el registro en la Simco, que también es el sistema de museos a nivel nacional, entonces eso nos abre a nosotros la posibilidad de que nos hayamos podido presentar a convocatorias, digamos, tenemos una alianza muy fuerte con el Museo del ITM, ellos también nos han estado asesorando un poquito, digamos, en esto que tú precisamente me preguntabas de las políticas del museo, cómo podemos remodelar las salas y que no sea algo muy imponente o que es muy disruptivo, también cómo podemos moverlas, porque si bien esto requiere unos cuidados, ponernos guantes, pues como todas estas cosas tenemos como la alianza con el museo y con el Semillero de Museografía e Interactividad también del ITM. Excelente. Bueno, Giovanna nos estuvo comentando que en la Ciudadela, aquí en Yarumal, está Maritza, ella es una bióloga y tiene otras partes que contarnos, otra historia también que narrarnos, entonces en estos momentos vamos a ir donde Maritza para que nos cuente todo esto. Bueno, ya nos encontramos acá con Maritza, ustedes saben que ella nos va a contar cosas muy interesantes porque ya Giovanna nos hizo como una antesala de todo lo que hay acá arriba en la Ciudadela. Maritza, bienvenida a Cultura Norte. Hola, ¿qué tal Luisa? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, Maritza, en estos momentos ustedes van a poder ver un poquito de imágenes, en estos momentos hay muchas cosas acá, muchísimas. Cuéntanos más o menos qué hay en este lugar. Bueno, entonces te cuento. Esta hace parte de la colección de ciencias naturales de los hermanos misioneros de Yarumal. Como saben, entonces en Yarumal funciona el seminario de misiones, o tenía pues muy buen funcionamiento hace muchísimo, hace más de 50 años. Entonces, las personas misioneras, pues los padres, cuando iban a diferentes lugares, supongamos Barranquilla o Aupet, ellos hacían colectas de muestras biológicas. Y con eso adquirieron entonces un permiso que dieron desde Bogotá para que ellos la estuvieran en exposición. Entonces, acá se pueden encontrar diferentes muestras, tanto entonces de plantas, anfibios, reptiles como serpientes. Entonces, hay también diferentes mamíferos en diferentes técnicas. Hay una técnica que se llama taxidermia, que consiste entonces, en ese tiempo le aplicaban formol a los mamíferos para que entonces sus órganos quedaran totalmente quietos o muertos, ¿cierto? Después lo retiraban y conservaban la piel. Y la piel la rellenaban entonces con acerrín o con algodón. ¿Pero eso ya es ilegal? En ese momento, pues ya lo hacen a nivel científico y no lo hacen a exposición o cualquier tipo de persona que le interese la ciencia, lo puedo hacer. En ese momento, entonces, ya no lo rellenan con acerrín o con algodón, sino con unas texturas que vienen ya desde a nivel internacional. Pero estos animales, bueno, yo no me imagino pues cómo harían esos misioneros en ese tiempo, que ya tenían el permiso, pero cómo se traían el esqueleto de una ballena azul. O sea, sí, yo tampoco me imagino. Además, hay muchísimas rocas y además, pues, por ejemplo, ahí está un cráneo de un cocodrilo. Entonces, pues en ese tiempo me imagino que el transporte era más complicado. Pero a lo que me refería era los animales, bueno, se rellenaban en ese entonces. Y me dices que en estos momentos lo rellenan, es con otras texturas. Sí. ¿Ustedes les llegan los animales así o a ustedes les toca como rellenarlos o de dónde los consiguen? Bueno, básicamente, bueno, esa colección estaba ya lista. Solamente que desde Secretaría de Educación le pusieron como el ojo porque estaba descuidada. Entonces, ahí fue donde, con mi profesión, yo soy bióloga, entonces necesitaba una persona que hiciera la clasificación, restauración de todos los especímenes y ese es el objetivo. Entonces, restaurarlo, organizarlo, pero, pues así, como la pregunta que me haces de que cómo me llegan los... No, la colección ya estaba lista. Simplemente lo que estoy haciendo es dándole, pues como el carácter científico, poniéndole el nombre científico. Como la ficha técnica. Como la ficha técnica. Bueno, está súper, súper interesante todo esto acá, pero veo que les queda faltando ese espacio y me cuentan que arriba tienen otros artículos. Sí, bueno, en este momento estamos en la Ciudadela, pues como ya han hablado, estamos en la Ciudadela. La idea es entonces como cuando ya la colección tenga, esté nombrada, clasificada, entonces adecuarlo los espacios en donde está funcionando en este momento la vacunación, ¿cierto? Que es en el segundo piso, ahí entonces tenemos más luz, más espacio. Entonces la idea es que quede ahí ubicado. ¿Para qué? O cuál es el objetivo. Que sea un carácter, que tenga un carácter o una finalidad pedagógica en donde los profesores de todos los colegios puedan venir a hacer laboratorio con los estudiantes, darles clase, enseñarles cuáles son los diferentes grupos o reinos animales, cuál es la diferencia en dientes, en picos. Aquí no solamente tenemos esqueletos ni piedras, sino también temas herbarios. Sí, hay un herbario que eso sí tiene una importancia muy especial porque son muestras, por ejemplo, de diferentes partes de Colombia y aparece la persona que lo colectó, el nombre vulgar o como lo conocemos todos, por ejemplo, Margaritas. ¿Cuál es el nombre científico de las margaritas? Por ejemplo, hay muestras que fueron colectadas en Yarumal en 1945. Entonces, eso le da carácter científico porque entonces uno, si en 1945 está esta especie en Yarumal, todavía está. Entonces, hasta investigación se puede hacer desde ese punto. Muy excelente. El tema armario también fue de los misioneros. Sí, los misioneros también hicieron toda la colecta y es más, lo organizaron de forma muy, pues muy metódicamente porque la hoja está totalmente seca, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hongos o plantas desprenden humedad y lo hicieron con muy buena técnica porque sigue conservando de la misma forma, no se ha dañado la hoja, a pesar de que han pasado pues más de 60 años. Qué impresión. Maritza nos contaba que el objetivo en estos momentos de estas colecciones es que los profesores puedan venir de manera como pedagógica con sus estudiantes, pero entonces si una persona del común quiere venir a mirar e investigar o por curiosidad, ¿puede? Claro que sí. Sí, la idea es entonces que va a estar tan organizada o va a tener tanto espacio que va a ser de acceso público para las personas que estén interesadas. Realmente el tema del museo está muy interesante, aquí hay muchas cosas, muchísimas cosas que ver y me imagino que al pasar el tiempo cuando ya esté todo organizado, todos los yarumaleños y no solo los yarumaleños sino todas las personas que quieran venir a ver el museo puedan disfrutarlo. Maritza, yo quiero que nos des es un mensaje y es que sea que nosotros apoyemos el museo y que no simplemente sea un espacio en la Casa de la Cultura que uno entrepasa de largo y ya porque realmente hay un proceso y hay un equipo de trabajo detrás de todo esto también para que les extienda la invitación. Bueno, entonces les quiero invitar a que nos apropiemos de todos los espacios que nos brinda desde la Alcaldía Municipal por ejemplo apropiarnos de todo lo que nos ofrece el museo tiene un carácter científico, teórico y que nos lleva también a comprender un poco la identidad como yarumaleños para comprender tanto la historia natural como la historia de todo lo que ha ocurrido en nuestro municipio. Maritza, muchísimas gracias a ti y a Joana por brindarnos este espacio por darnos a conocer tantas cosas del museo realmente la invitación ahí está Maritza se los dijo tienen que ir y mirar el museo simplemente no dejar un espacio ahí porque aquí hay muchas cosas que ver y este proceso está muy muy interesante. Bueno, y así como nos invitó Maritza igualmente los invito yo porque el museo no tiene que ser un lugar que está abandonado no solo por los yarumaleños ni por ni por la administración por decirlo de alguna manera porque ya la administración acogió y se dio a la tarea de mostrar tantas cosas que hay interesantes en el municipio sino nosotros como yarumaleños y todas las personas que estén interesadas para que vayan y disfruten de estas colecciones porque hay un proceso porque hay un equipo detrás de todo esto. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Cultura Norte yo me imagino que con un tema mucho más interesante porque todos los días estamos avanzando ya con esto del museo yo me quedé como wow y espero también que ustedes queden así en el próximo capítulo. Chao, chao. Alianza Norte Gestión y Desarrollo Territorial Blu TV Canal 8 La cultura es de todos Ministerio de Cultura Borja oc